El día de acción de gracias, les invitamos para que venga y se lleve todo lo que usted necesita para su despensa familiar Ahí para lo que tiene preparado para este día, pues aquí lo va a encontrar en la carreta Midmarket Un atento y amable personal está atendiendo a todos ustedes para que venga por aquí y rápidamente encuentre los productos que necesita para su despensa familiar Los esperamos sus amigos de www.radioafinca.com Transmitiendo en vivo desde la carreta Midmarket 12501 de la Ilama Aquí está ubicada la carreta Midmarket Un atento y amable personal que le está atendiendo a todos ustedes para que usted venga por aquí y se lleve todos los productos de la más alta calidad Y a los mejores precios en la carreta Midmarket Visite ahí la carnicería donde tiene, oiga usted, las ricas fajitas marinadas o sin marinar A como usted prefiera, las ricas costillitas, la carne para guisar Todo lo que usted quiera, también la carne marina o picada, como usted quiera llamarle También tenemos por ahí, tenemos también cabezas de puerco, de res, lo que usted quiera También tenemos carne para que usted, pues, surta aquí todo lo que necesita para su despensa familiar En la carreta Midmarket Un atento y amable personal está atendiendo a todos ustedes para que venga por aquí y se lleve todos los productos de la más alta calidad Y a los mejores precios, amigos, la carreta Midmarket en el 11.501 de la ILAM Street Aquí está la carreta Midmarket Les invitamos ahora que visiten la carreta en ese día de Acción de Gracias Celebrando en la carreta Midmarket Con una gran fiesta de precios bajos Y bueno, para que usted venga por aquí y surta su despensa familiar con menos dinero La carreta Midmarket, donde le atiende un personal altamente calificado Para atender amablemente y para que usted encuentre, pues, los productos de la más alta calidad Y a uno de sus mejores precios en la carreta Midmarket Estamos transmitiendo en vivo, www.radioalapinta.com Desde la carreta Midmarket, invitándole para que, pues, venga por aquí y surta su despensa familiar con menos dinero La carreta Midmarket, ubicada en el 11.501 de la ILAM Aquí está la carreta Midmarket, donde le atiende un atento y amable personal Vamos a continuar para que usted, pues, siga por aquí, pues, ya con... Surtiendo su despensa familiar con los productos de la más alta calidad en la carreta Midmarket Donde le atiende un personal altamente calificado En vivo, Radio La Finca, transmitiendo para todos ustedes Desde la carreta Midmarket Véngase por aquí y visita también su taquería, donde le preparan riquísimos tacos Ahí, manos expertas, le van a preparar los ricos tacos de fajita Los ricos tacos de res, ahí los riquísimos tacos al pastor de barbacoa, de guitarrón, de lo que usted quiera Aquí los va a encontrar en la carreta Midmarket Véngase, visítele y compruebe que tenemos los más bajos precios en toda la región Aquí, en el 11.501 de la ILAM en Valsestream Vamos a invitarle para que venga por aquí y surta su despensa familiar en la carreta Midmarket ¡Gracias!